Cuando inició la pandemia por el COVID-19 en Costa Rica, un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica comenzó el diseño y la construcción de un prototipo de ventilador mecánico de emergencia. La iniciativa obtuvo el nombre de Respira UCR y se creó para cubrir las necesidades de asistencia respiratoria, esto ante una eventual saturación de los hospitales nacionales. El doctor Eduardo Calderón Obaldía, docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica, explicó cómo funcionan estas máquinas. La ventilación mecánica en dos platos es una máquina que simule la respiración de una persona, pero entonces es una máquina, una máquina que tenemos que construir con elementos mecánicos y elementos eléctricos. El proceso, para resumírselo, evolucionó en un año hasta que tenemos un aparato que, según los médicos que estuvieron asesorándonos a nosotros, médicos de hospitales públicos, médicos de hospitales privados, nos dijeron que alcanzamos un equipo biomédico de clase 4. ¿Eso qué es? Es un aparato que cumple con estándares internacionales aptos para poder soportar a nivel vital la respiración de una persona que, pues por sus síntomas de enfermedad, ya sea COVID o sea cualquier otro tipo de enfermedad que le dificulte la respiración, lo puede soportar una máquina de estas. El proyecto atrajo la atención de autoridades del gobierno, la empresa privada y de algunas representaciones diplomáticas en nuestro país. El trabajo colaborativo entre diversas instancias y especialidades llevó al proyecto Respira UCR a un punto de desarrollo que fue destacado entre las mejores iniciativas biomédicas a nivel mundial por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El doctor Elian Conejo Rodríguez, miembro del equipo, mencionó el valor de este reconocimiento. Primeramente un orgullo, ¿verdad? Donde aquí se valida y se confirma el expertise, la interacción de diferentes disciplinas dentro de este proyecto y que es gente que ha sido formada en UCR. Entonces yo creo que es muy importante el impacto que hace la UCR en este reconocimiento, lo valida, valida el impacto de la UCR y además que estamos realmente compitiendo con proyectos de gran envergadura a nivel mundial de diferentes países que se integraron también en la lucha del COVID y en las propuestas que ellos financiaron. Al día de hoy se han construido 10 ventiladores que cumplen con todos los estándares de calidad establecidos a nivel internacional para un dispositivo biomédico de alta tecnología.